Tu sonrisa, la que me pude ser mi vida Tu sonrisa, la que me hace volar a tocar el cielo Tu sonrisa, la que me rola el corazón y luego tú haces pinchar Maldita bendición, tu sonrisa Y que se escuche el grito Quiero buscar, quiero saber quién eres en verdad Quiero encontrar una manera de romper la niña Déjame ver tus sentimientos en la oscuridad Quiero saber si hay algo que no me borre Tu sonrisa, tu sonrisa, la que me apureció mi vida Tu sonrisa, la que me hace volar a tocar el cielo Tu sonrisa, la que me rola el corazón y luego no hace pisa Maldita bendición Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Muchas gracias ¿Les gustó? Bueno Y ahora vamos con una canción Esta es una canción un poquito más romana